Hace frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Tengo un cohete en el pantalón Tú estás tan fría como la nieve a mi alrededor Tú estás tan blanca que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo tú ya eres una estrella Una estrella roja que todo se lo imagina Si te preguntan, tú no me conocías No, no, tengo un cohete en el pantalón Tú estás tan fría como la nieve a mi alrededor Tú estás tan blanca que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, estás mojado Estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Esperé bajo la lluvia mil horas 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!